Yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca vincarnos, pero yo me quiero vincar. No, 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 no. ¿Y qué voy a decir que me perdones? Por favor, por favor, por favor. Oye, bueno, pues déjenme contarles que hace unos días Shanik Berman en su programa de radio y de todo, y también ahí en el programa de Maxine, habló de mí, habló de mí de todo lo que se hizo, se hizo más escándalo y todo, que porque si andaba yo con quién, que sí, de dónde sacaría las edades, de dónde sacaría tantas cosas. Bueno, pues, ¿qué creen? Bienvenida, mi querida Shanik. Hola, ¿cómo estás? Hola, Martita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Ay, pero ¿cómo vienes? Qué bárbara. ¿Vienes a entregarte o qué? Sí, estoy muy navideña. Mi querida Shanik, tú sabes que te he querido durante muchos años, que somos amigos de muchos años, y esto fue lo que más me dolió, que una amiga a la que tú quieres por mucho tiempo y que le tienes tanto cariño y tanto respeto y todo, y me molestó muchísimo. Mira, esto fue lo que yo dije y ahorita lo platicamos. Shanik, aquí no te vuelves a aplastar nunca por andar hablando de mí, de Antrede o Sikona. Déjame decirte una cosa. En esos momentos en los que tú estás esperando el apoyo de los amigos, más que nada, ¿por qué no me hablaste y me dijiste? Mira, yo te lo hubiera contado. Yo te hubiera contado tal cual como deberían haber... Si tú me hubieras llamado y me hubieras dicho, oye, es cierto esto, esto está pasando, no sé qué, y yo tranquilamente te lo hubiera contado. Pero no, dijiste que andaba yo con alguien 30 años más. ¿Sabes cuántos años o por qué? ¿De dónde sacaste? ¿Cuántos años más chico? ¿Cuántos? ¿De dónde? Bueno, primero lo que quiero decir, Pepi, yo es que te quiero mucho y que no quiero que te enojes conmigo nunca y que no lo hice jamás por lastimarte. Eso fue lo que yo oí y lo que leí y puse el bait tuyo, pero nunca fue para lastimarte. Y mira, o sea, yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca vincarnos, pero yo me quiero vincar. No, 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 no. ¿Y te quiero decir que me perdones? Por favor, por favor, por favor. No, 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 mira, ya veniste, no te guardo ningún rencor, te tengo mucho cariño y tú lo sabes. Pero yo solo dije que estaba feliz de que tuvieras un amor y que si no tuvieras un amor, pues seguirías siendo el soltero más codiciado de México. Yo no sé, mira, yo te conozco, bien, 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 no estás. No, no estoy, no, no, es cierto, o sea, yo nací dañada porque soy hija de sobrevivientes del holocausto y sí estoy medio dañada, pero eso no quita todo el amor que yo te tengo. Pero vamos a hacer una cosa, mira. ¿Qué cosa? Ni te preocupes, no quiero ver lágrimas de esto, ya nos hablamos, tú me hablas. Ya me soné en la servillera. Sí, pues ni modo, suénate todo lo que quieras. No hay problema, mira, vamos a decir salud y olvidarnos de todo y sí te vas a aplastar un día de estos, vas a ver. Pues yo no sabía si traerme una silla mía que comprara yo. Bueno, ahí en una tienda, porque como dijiste que nunca me iba a aplastar en estas sillas, dije igual y me compro mi silla. No, en esta que es de Martita. Exacto. No, ¿y puedo aprovechar y decir algo? Bueno, primero vamos a... Pero tenemos esta, la de Martita no, porque esa es intocable, esa es bella. Yo lo sé y quiero aprovechar, ¿puedo? Bueno, y quiero también ofrecerle una disculpa a Martita, pública, porque te dije que era una tontería lo de tu serie y ya la vi, vivo o muerto. Y hice muy mal en decirle eso a Marta sin haberla visto, porque hiciste un gran trabajo, Marta. Hice muy mal de juzgar antes de saber de qué diablos estaba yo hablando. Y aparte te ofendí porque decirle a alguien que lo que haces es una talugada es una ofensa porque fue un trabajo de mucho tiempo y por eso te ofrezco una disculpa, porque además vi el trabajo y es un gran trabajo. Y también te quiero decir que este programa es de ustedes dos, hecho para ustedes dos, ustedes son el corazón, el alma y todo. Y yo agradezco que cuando alguna vez te vas me sienten en tu silla, es un honor y una responsabilidad, porque sé que durante unos minutos estoy ocupando tu silla, que es tuya, punto. No hay más de ahí. Entonces, yo le quiero pedir perdón a los dos. Ya lo hablamos tú y yo hace mucho, hace como un mes, por teléfono, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Así que, como yo te dije ese día, no tengo mayor problema, ya lo hablamos tú y yo. Mira, ya no hay problema, esta es tu casa también, tú nomás mide tu boquita y ya está. Pero, bueno, pero es que tendría que volver yo a nacer. O sea, para mi próxima reencarnación te lo prometo. No, pues ya quien te vio. Pero tú sabes que yo no te quise ofender, ¿verdad? Tantito. Pero, ¿por qué? ¿Para qué te metías? Me hubieras dicho, oye, es cierto que estás enamorado, es cierto que esto, bueno, a ver, dime, a ver, y luego otra cosa, a ver, tú ya no estás enamorada o sí estás enamorada. ¿De quién? ¿De tu marido? Pues, vamos, ¿de quién? Bueno, ¿de él? Sí. ¿Sigues? Sigo. Ah, está. De modo que diga en la tele que no. Pues, está. Entonces, todo esto es enamoramiento de la gente y... Bueno, pero está bien. Muy tranquilo. Mira, por mí, tenemos que seguir haciendo el amor. O sea, todavía le estás dando... Tres veces a la semana, a fuerzas, por contrato. ¿Por contrato? Sí. Ay, pues luego me dices. Ya nos vamos, pero antes de irme, ¿puedo decir algo? Sí. ¿Nos podemos dar un abrazo tripartita? Ay, no estén de ridículos, ya. Ya, al corte. Una brosa de tripartita. Ándale, ven. Oigan, vamos a ir a un corte, regresamos ahorita porque tenemos una invitada que no saben por qué. Ya la vi, anda media... Le dame un besito. Le dame un besito. Le dame un besito. Le dame un besito. Ya te di uno. Un besito, otro. Ahorita regresamos. Con permiso. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan José Origel y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Mi Cable. Este, ¿saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entiende todo lo que aquí contamos. Se lo pierdan. Gracias por ver el video.